Hola a toda la comunidad sorda de Colombia, un gran saludo, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Sandra, esta es mi seña, hago parte del comité organizador del plantón. Y en estos momentos nos encontramos en este espacio, es algo muy positivo, fueron más o menos 300 personas en pro del acceso a la educación de las personas sordas, además todo el proceso de modelos lingüísticos, mediadores y docentes, también algunas reformas que se quieren lograr para la ley 1421. Ya logramos y estamos aquí esperando alguna respuesta del gobierno nacional, el presidente Petro, porque queremos que la educación sea en igualdad de condiciones, entonces después de hablar con asesores jurídicos y demás, hay un grupo de representantes que están en este diálogo, está la directora de Acedos, profesional académico que también llegó, representante de padres de familias de niños sordos que siempre han tenido barreras por muchos años, y hacen gestión a través de cartas y demás, y no les han puesto atención, entonces estos cuatro representantes están ahorita hablando para llegar a acuerdos, y pues lograr algunos cambios. Estamos a la espera de más respuestas. Mi nombre es Joana Domínguez, mi hija es sorda, estoy aquí pidiendo derecho a la educación, una educación digna, una educación sin barreras, ¿cómo es posible que estamos en marzo y mi hija no tenga intérprete? Y ver que mi hija llora exigiendo una educación, todos tenemos derecho a una educación, no entiendo por qué los excluyen, porque acá hay exclusión y allá no tenemos intérpretes, estamos en marzo y no tienen intérpretes, mi hija está en décimo, y llega a mi casa a llorar diciendo que no entiende matemáticas, que no entiende español, ¿por qué? Porque no tenemos intérpretes, estamos solos, realmente estamos solos, nos sentimos desamparados por la parte del gobierno, porque nunca nos escuchan, y qué triste que cada año tengamos que venir a pelear, a exigir para que nos den un intérprete. Buenos días, mucho gusto, mi seña es esta, mi nombre es Kelly, yo estoy muy preocupada porque todos los estudiantes sordos del Colegio Federico García Lorca no podemos acceder a los conocimientos y los oyentes sí, nosotros estamos en desigualdad de condiciones y necesitamos que vengan los intérpretes para poder acceder a nuestras clases, por favor, y los mediadores.